Oh, ok, ok, si, si, los truenos de usarlos para juntar el sonido. Ok. Oh, hay un cachorro, voy a esperar. Encendedores. Ok, no me muevo. Ok, esperemos, ok, vamos. Me pregunto dónde estará la, ay Dios. Oh, aquí están las llaves. Ahora sí podemos avanzar. Solo esperemos al trueno y podemos seguir. Tengo una gasolina, ¿cuál va a ser el plan? Debo ir al segundo piso, ¿verdad? A la izquierda. Como si nos sigue allá, mientras el flujo arroba. Y llenar el poiler. Para que en vez de agua salga el agua. Salga gasolina. Adiós a mi voz. Tomar pintura. ¿Qué podemos hacer con la pintura? Por subir la ventana. Sí, pobre caballero. Qué miedo, imagínense. Tomar pintura. εν ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! Freddy estuvo aquí, dice. Ok, te voy a matar al Dr. Rodríguez. ¡Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Súper tanto! ¡Sigue así! ¡Súper tanto! ¡Súper tanto! ¡Súper tanto! ¡Gracias! ¡Súper tanto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suspectando! A ver, estoy quedando loco, esta área es nueva, no lo que sea nueva, ¿verdad? Por pura conveniencia, vamos a usar este material. El mismo... ¡Victoria! ¡Gracias!